Los filtros alfa a logotipo Nos permiten elegir la parte transparente de una capa y aplicarle los script food que se vieron anteriormente en otros vídeos. Por ejemplo tenemos una imagen con un fondo blanco, vamos a crear una capa transparente y en esta capa vamos a escribir algo con la herramienta lápiz. Gracias por ver el video En esta capa seleccionamos mediante botón derecho alfa selección la parte transparente y aplicamos cualquiera de los filtros. Ejemplo el contorno 3D y aceptamos. ¡Gracias! ¡Gracias!